En serio no es más, no sé cómo pasó No puedo esperar aquí, no sé Quiero aprovecharme, si no está en cita No puedo olvidarme, no volverte a ver Me fascina tu cuerpo de cienita Tu vientre, tu linda bonita Quiero que veas lo que te voy a hacer Sus cómigos y canciones Van cruzando frontera de Sinaloa Adiós cuyacán de ti, me estoy despidiendo Es un hombre muy pesado Tu vientre de Tijuana El rey nuevo león, el pecherado de un cuerpo Chihuahua Nosotros somos de Chihuahua Nosotros trabajamos Sin olvidar sus raíces No olvidar sobre los queridos No olvidar se había ganado en la vida Pero ahora me tomo la de perder Yo necesito un motivo Pero te anuncia un catillo Para dejarte de amar El ronco de la tarde y el otro Como usted mula a mis ojos Aunque trabaje para la arena Que no existe más nada Solamente hacer amigos Y que nos queda una feria Campos lateados Toda la gente del Chapo Toda la gente del Chapo Son los heridos Los heridos son más descubiertos Toda la voz sin la chirpida Con sus canciones incorrectas Digo, es por el camino Su trajo a pasar Su trajo a ver Y su trajo a la cabeza Y su trajo a la cabeza ¿Qué es un catalán? Es cierto, nunca lo llevo Que no eres mía, tu mañana tienes tu aire Que el mundo sace de amor, que estemos en la verdad Que tire la primera piedra en que no haya pecado Y en que no lo haya pensado Quieres que te pida la verdad, que no para mí se nos da Pa' que me dé miedo perderte Y no quiero disfrutar este miedo a todo el estado Aunque nunca le falta los dientes Y llego el tiempo de madurar la acción de la verdad No quiero ya volver a verte La fuerza en el corrido Y no, y su tarde Y no, y su tarde Por favor, le encargamos a la gente Que se pueda hacer un poquito para atrás Pero está desmayando aquí la gente Un poco más tranquilón No quiero bajar del evento Porque si no se calma el rollo Parece que nos vamos a ir a dormir Y esto fue lo que va empezando Lo haces con mi familia Que por ahí anda toda la gente del estado de Sonora Lo haces La gente de Sinaloa, de Michoacán De Chihuahua Desde allá venimos Muchísimas gracias por todo el apoyo de la gente de Chihuahua Allá estuvimos el fin de semana Muy agradecidos Vamos a echar un corrido para el mero mero rey del corrido Y yo fui un hombre con agallas más rivales que marcado Y no ocupe de pecheras y bazookas ni granas Respetado por la escuadra y también por mi palabra Somos cosas diferentes si no las quede por nada Y no las quede por nada Y dije que después de cuando no se viene igual El sentido volvería En la vida muy agallas Pero fue cuando empezó Lo demostró hasta el final Hasta que se pasó Y un hombre en su perraza Y un hombre en su perraza Los aritmos tan de pericil Y un hombre muy sencillo Un barrojo por mi carenza Y estuve con muchos amigos Y un barrojo por mi cara Y un barrio por mi amigo Y no me arrepiento de nada Solamente en el destino O no hice a mi estilo Y un barrojo por mi camino Me cuse con el amor Como el rey del corno No me lo hago con hombre Como lo hacen estos niños Y aunque pasaran a los años Mi legado sigue vivo Mi legado sigue vivo Y a veinte años Me voy a ver con vos Pues por mi cica Mi esposa y a mi hijo No aligan a su suerte Así con los años, porque ya quería verme Recuerde que no alcanzo a esta niña de mi gente Pronto volverán a verme Y esto es Carapaz, Farián Felizan Carapaz afirmando que no me tienes confianza Que tal vez no te recuerden a nosotros, amor, me da confianza Carapaz criticando con quien hablo y lo que digo Como siempre en la defensa, ya solo vivo Carapaz, 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 carapaz Que no queremos salir por ser de acuerdo Carapaz, 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 carapaz Porque en algo lo que digo Carapaz, 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 carapaz Que no hay nada más vosotros Te la pases como un plan sacudiendo tu nariz Te la pases como un clínez, sacudiendo tu nariz Te la passo 1 entrando, que nunca te he hecho feliz Como siempre distorsada de ello, tengo la canción Ya no sé por qué ese truco te causa satisfacción Te la pases tanto ansiando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues, aunque te dejen las tres Porque aguas cuando te consigue con ti nuevo Por supuesto queines en serio Aunque caldes el juego Porque este truco te causa satisfacción Y la pasas anunciando que volverás con tu ex Y yo quiero que te largues antes de que den las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio, aunque cambies de color Yo soy quien cortaba su gaseo fresco, capuchas, bestiolero Cuento con muchos saludos, los cientos de oro Aquí es el maestro Ay, no más para la coca, valiente Yo soy quien cortaba su gaseo fresco, capuchas, bestiolero Soy quien cortaba su gaseo fresco, capuchas, bestiolero Algo que traigo en el pecho, salgo hasta luego Yo sé que me cuida Y esto es la muerte del Bota Blanca Yo soy quien cortaba su gaseo fresco, capuchas, bestiolero Y esto es la muerte del Bota Blanca Yo soy quien cortaba su gaseo fresco, capuchas, bestiolero Compadre, acá es la muerte del Bota Blanca Gracias, nos esperamos el 25 de diciembre, allá en el Celebrity, dice que nadie es profeta de su tierra, yo digo lo contrario, muchísimas gracias por todo el apoyo, esto fue Tito Torriendo y esto es Cosas del Diablo, pariente arriba de la cafecina. Es hoy casado, es cierto lo que lo llevo, si ahorita eres mía, tus mañanas, que es tu dueño. Que se ve mal, que lo nuestro va a terminar, es un amor prohibido que tiene que fracasar. Al entregar, lo hacemos con mucha pasión, no nos importa el mundo cuando se nos es el amor. Que son Cosas del Diablo, crecemos enamorados. Que tiene la primera tierra en que no hayas pensado, tiene que no lo hayas pensado. Amigos con derecho y sin derecho, detenerte cuando quieras, no podrías. Es un amor prohibido y delante de la gente, tú no puedes. Pero si, que son Cosas del Diablo, crecemos enamorados. Que tiene la primera tierra en que no hayas pensado, tiene que no lo hayas pensado. Es que no hayas pensado, no hayas pensado. Sabes que ya me han vuelto a la falsa que me he perdido O te extrañé, ya te hemos dado Ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta A lo que le he preguntado ¿Quieres que te diga mi archivo para mi celular Pa' que me dé menos perderte? Quiero disfrutar y es que mi edad soy como un restaurante Que nunca le falta a los clientes Llego el tiempo de maturar Ahora que vuelva a ver Voy a volver a verte Muchísimas gracias, Félix Bueno, el 25 de diciembre Esto fue mi profesora, gracias En mi pecho, San Juanita Y es mi edad es pura nueva Gracias 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 por ver el video.